A ver, la vida es una moneda, quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes Mi vida es un ojo en blanco, un piano desafinado Diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras Solo se trata de vivir, esa es la historia Con la sonrisa en el hoja, con la idiotez y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien